Y bueno, Marcelo Ebrard una vez más hace bien su trabajo, da resultados, aparte trae toda la información para respaldar lo que él dice y también pues le cae a la boca de manera educada a esa prensa que lo que está haciendo es querer asustar a la población. Vamos a platicar de qué fue lo que dijo y también cómo es que Andrés Manuel López Obrador pide un aplauso a esa gente consciente y responsable que está pagando sus impuestos aún así con la crisis que estamos pasando. Para aquellos que decían que deberían cancelarlo, pues la gente lo sigue pagando. Fíjate aquí en La Otra Cara de la Nación. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, La Otra Cara de la Nación. Mi nombre es Carla Luna y como siempre estoy feliz con todos ustedes por estar aquí, un video más por apoyar y sobre todo por compartir este canal para cada vez ser más mexicanos los que estemos 100% informados sobre lo que sucede en nuestro país. Recuerden que la información es poder estar informados, depende de todos nosotros. Y ahora vamos directamente con la información que les tengo preparada para este video y es que Marcelo Ebrard le calla la boca a una agencia de prensa que empezó a decir que Estados Unidos estaba mandando a migrantes que pues lamentablemente estaban ya afectados por este mal que está desde que viene de Asia, de Estados Unidos, de quién sabe dónde. Y que están llegando a México y que estos están también traspasándoles este mal a todos. ¿Saben a qué me refiero? Eso de lo que hablan en todos los medios de comunicación, por lo cual tiene a la gente encerrada. Pues bueno, vamos a ver qué fue lo que le dijo Marcelo Ebrard, cómo le contestó y de una manera respetuosa y siempre con fundamentos. Vamos a verlo a continuación. Hasta el día de hoy se hacen todos los diferentes tipos de filtros sanitarios con las normas que la Secretaría de Salud ha emitido. Solamente hemos encontrado uno que estaba en un albergue de la iglesia en Nuevo Laredo. Y hemos estado trabajando muy cerca en la iglesia católica con sus diferentes redes, no de ahora, desde que empezó el gobierno. Y así lo seguiremos haciendo. Y no se colocan centroamericanos en medio de ningún lado en el sur del país. Eso no lo estamos haciendo. Sí estamos accediendo y facilitando su regreso a sus países cuando sus países lo aceptan y el migrante lo acepta. ¿Por qué está pasando esto? Desde que apareció el gobierno, hay una reducción del flujo muy drástica. Diría yo que los flujos migratorios que tenemos al sur y al norte son muy bajos respecto a lo que habitualmente son, por una razón explicable, que es la situación sanitaria que tenemos. Bueno, ustedes pudieron ver la contestación de Marcelo Ebrard diciendo que se están tomando las medidas preventivas que la persona encargada ha estado pidiendo a todos los mexicanos para que no haya más personas con este mal. También en las fronteras se revisa, se toma a la persona si no tiene alguno de estos males que puede ocasionar este bicho que viene de otros lados. Entonces no pueden estar diciendo que ya que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no solamente la única nota, a la nota que se refería a Marcelo Ebrard la tenemos aquí mismo. Dice Dan Positivo, es 44 migrantes deportados a Guatemala. La región registra 191 que ya tienen, 5 que lamentablemente ya no están, se perdieron y pasaron una mejor vida. Y 19 personas que ya están muy bien, que están sanas. Pero lo que leía Marcelo Ebrard es esta parte. Dice, ese día llegaron dos vuelos deportados, uno con 106 migrantes procedentes del Paso, Texas, y el otro con 76 desde Brownsville, Texas. Pasajeros de este último fueron los que resultaron pues que lamentablemente tuvieron este mal. Informó de Associated Press, un oficial de gobierno con conocimiento de la situación, pero que no está autorizado a dar esa información. El mismo lunes, tres migrantes que presentaban esos males fueron separados tras su llegada a Guatemala. O sea, ni siquiera pisaron territorio mexicano. Y el Ministerio de Salud dijo que uno de ellos había resultado pues que sí tenía. Tras la situación se dispuso a realizar la prueba. Al resto de los pasajeros informaron entonces las autoridades. Entonces era lo que decían que en México estaban llegando estas personas y que México las estaba mandando directamente a Centroamérica. Pero esa no es la verdad, que fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Solo se está mandando a estos migrantes si ellos están conscientes, si ellos quieren, y si su país los recibe. Por ejemplo, está como en El Salvador que habían dicho que si iban a cerrar las fronteras y salvadoreños no les permiten la entrada, pues entonces no pueden entrar si aún así México quisiera llevarlos a su país. Entonces ese es un gran ejemplo de que no depende del gobierno, también depende de la persona. Si se quiere ir, pues se va a ir. Algo que en otros países no los hacen, porque por ejemplo en Estados Unidos tenemos que esto sí les facilita la deportación. Aquí tenemos en esta otra nota donde dice que este mal se prestó, dice cómo este mal facilita la expulsión de Estados Unidos de inmigrantes indocumentados hacia México y hasta Centroamérica. Y lo que decía Marcelo Ebrard es que sí, si vienen estas personas, se les hace una revisión y si están, pues dan que sí, se les revisa y se les trata como todo el protocolo que debería de tener para que no haya más personas que también tengan este mal. Así que gente, entiendan que se están tomando las medidas, no hay que adelantarnos, no hay que empezar a hablar mal, no hay que empezar a sacar noticias falsas para asustar a la gente. Obviamente el país, ningún país está preparado para empezar, ni un solo país así sea el mejor de lo mejor, no está preparado para algo tan grande como esto. Pero México, eso es lo que está dentro de sus posibilidades y poquito más para que no haya más personas que lamentablemente se vayan de este mundo por esta crisis que estamos pasando. Entonces, por eso le cayó la boca a Marcelo Ebrard. Tenemos aquí en esta que nos dice que de acuerdo con los datos oficiales, Estados Unidos ha expulsado a más de 6.300 personas por su frontera tras la aprobación de poderes de emergencia para frenar este mal. Tenemos acá un migrante deportado que fue el que dijo Marcelo Ebrard que solamente tenía registrado uno, un migrante deportado de Estados Unidos fue la persona que le pasó esto a 14 en un albergue de México. Fue la misma noticia, la misma información que compartió el canciller sobre esta situación. Del número total de migrantes que dieron que sí, 14 lo adquirieron en un mismo albergue de migrantes de Nuevo Laredo, que es el que decía Marcelo Ebrard, a donde ingresó uno de ellos luego de ser deportado de Houston, Texas sin conocer su condición de ser una persona que podría traer este mal. Pero bueno, también dicen que las escasas pruebas de Estados Unidos a deportados favorecían este lamentable hecho que les voy a subrayar a continuación. Pero como dijo el encargado de exteriores, pues es que es necesario hacer todas las pruebas, todo lo que nos están pidiendo para evitar que más personas terminen así. Entonces, en otras noticias, también de la misma mañanera, el presidente le cayó la boca a los empresarios, también a Pedro Ferriz, al decir que los mexicanos que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador no pagaban impuestos, que era una sociedad que, así en sus palabras, ignorante. Personas sin educación, personas que hacían lo que el presidente decía. Vamos a ver cuáles son sus palabras textuales, porque sí, aquí las tenemos. Dice, parte de lo que puso en la presidencia fue la zona inconsciente de la sociedad, una zona que no tiene educación, no paga impuestos. El 80% de los que votaron por Andrés Manuel no pagan impuestos. Fue lo que dijo Pedro Ferriz el día de hoy, que se filtró un audio donde está preparando un frente anti-AMLO. Y pues bueno, ¿qué creen? Que esto desde antes ya López Obrador había dicho, discúlpame, pero yo quiero darle un aplauso a los mexicanos, un aplauso al pueblo, porque ya son 29% más declaraciones fiscales, un aplauso para todo México. Y son más de 700 mil mexicanos que se suman al pago de impuestos en plena crisis. Confianza popular en la honradez. Aplauso al pueblo, agradecimiento. Y aquí están las gráficas en el 2019 y en el 2020, incremento porcentual 29.5%. Y estas son las personas honradas que siguen haciendo el trabajo, que siguen haciendo lo que es correcto, siguen siendo responsables sobre lo que se les pide a un gobierno, a comparación de aquellos que tienen el dinero, tienen empresas, tienen pues ahora sí que la vida que todo mundo quisiera, pero que lamentablemente no está cumpliendo con sus responsabilidades, que se les pidió que pagaran los impuestos que debían para poder apoyar a las microempresas y ellos no quieren. Y lo que están haciendo es preparar un frente anti-hamblo para quitarlo del poder en vez de querer pagar los impuestos que les perdonaron Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Se dan cuenta del tipo de sociedad que estamos, se burlan, dicen que es la gente ignorante, que es la gente inconsciente, cuando la gente inconsciente, discúlpame, es la gente que sí está tomando su responsabilidad como deberían hacer la gente consciente. Pero bueno amigos, estamos llegando al final de este video, si les gustó denle like, ponen en los comentarios todo lo que ustedes opinen respecto a esta información. No olviden suscribirse, darle la campanita para que les lleguen las notificaciones de los días que subo diariamente. Me despido, mi nombre es Carla Luna para la Universidad de la Nación y nos vemos hasta la próxima.